Mucha gente piensa que lo que tenemos nos lo regalaron o nos cayó del cielo Y se ponen a criticar pero ellos no estaban cuando Mi chamaquito primero, fui panillero, luego rapero, después vino el dinero Y para ser sinceros, luego de ceros, nací en el guero, nada espero Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle en la guerra no le espanta, bandas y altas Tengo lo que quiero y mucho como que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se buscan, que nada se buscan Yo llevo real, sus amenazas me asustan Muchos me tiran pero me di cuenta que ellos quieren vivir como yo la vivo Yo lo que siento lo digo, por ejemplo van a acabar abajo de mi ombligo Más de un testigo que da lo que escribo, más amor que hoy en montones recibo Viejas me ponen de vivo y nada más porque canto me dicen que estoy atractivo Ajá, y eso que algunos me llevan ventaja Les queda más a ustedes eso de lo que sube baja De planer mi rap no encajan, dírenme que me relaja Dago a tu ruca si hagas ajá, y eso que no me cuajan Esta vida me encanta, tiene tempestad pero también tiene su calma Una y otra vez enfrentarla, puedes perder pero después de caerte levantas Anda y ve disfrutando del dolor y el placer Empieza caminando para después correr Esta vida va entrenándote, se trata de manejarla y pasarla bien Súbele a la base, otro pase pa' andar bien pilas Un arsenal de rimas de homies que rompen filas Desde el uno, triple nueve, la mueve rompiendo las tarimas Es el aeronáutico el que dilata pupilas Me vigilas, siempre con los ojos abiertos a aeropuertos Grifa poesía y gente en los conciertos Yo lo voy a dejar hasta que revivan los muertos El rap de calidad, déjaselo a los expertos Me encanta, el chamaquito vive de lo que cantan Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas no asustan Hoy de chavo fui pandillero, nació el amor a las letras Hoy me llaman veterano y en la escena me respetan El rap me dio un lugar, puso mi nombre entre los grandes Todo ganado a pulso, nadie nos dio ni madres Sentir el éxtasis subiendo a la tarima Es un halago que el público corría todas mis rimas De antaño hacíamos serie hasta cantando en el camión Orgullosamente digo, ser así es mi profesión Juan Pablo me gusta, pero si el mal me levanta Y es por envidia que mi vida no les encanta Y si hace que a veces es injusto, pero así le tocó vivir Y ahora se aguantan Yo tengo tratos con todo tipo de gente Productores y promotores Y también delincuentes con contactos Que me tienen independiente y convirtieron Y comienzan 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 Y mi música me lleva a conocer al mundo entero No me hables de shows Tengo de amadres Ya dejé el camión Ahora viajo en primera clase El refrigerador Está lleno y nada falta Yo soy mi propio jefe Esta vida me encanta Me llama Quito Hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Vagas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta La gente me gusta Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan Que nada se buscan Yo vivo real Sus amenas andas Yo vivo de esto La gente me escucha y se pone histérica Yo grabo un track y un tic tac Te le dio vuelta a América No es por presumir No tengo billetes de sobra Pero al menos en todo el país Hay gente que me nombra Estoy pegando en ciudades Que ni sabía que existían